Bueno chicos, nos encontramos ya un poquito más arriba, la verdad muy nervioso porque Imagínense vender aquí solo, en medio de la nada es complicado la verdad, solo pido que no me pase nada, bueno, ¿cómo va a ser aquí? La verdad es que está difícil subir y lo peor es que no comí nada, no me traje agua y todas esas cosas Gracias por ver el video Bueno muchachos, estamos lográndolo, ya estamos subiendo con mucho cuidado, con mucha precaución porque Nunca uno sabe lo que se puede encontrar aquí, ¿no? Es muy difícil porque podemos encontrar todo tipo de animales, cualquier tipo de animales Hay que estar muy precavidos a todo esto Bueno, sigamos Creo que es por aquí Dios me libre Miren muchachos, esta vista extremadamente hermosa Estoy bastante cansado Hay demasiados mosquitos Pero vamos a continuar En nombre de Dios En nombre de Dios No nos va a pasar nada Porque Dios sabe de qué Todo lo hacemos por una aventura Porque este planeta Porque este planeta lo creó él Para que seamos felices Para que lo podamos disfrutar Para que seamos empáticos con el mundo Podamos cuidar a los animales Y más que todo por eso, ¿no? Y más que todo por eso, ¿no? Estoy bastante asustado Tengo mucho miedo 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 Tengo mucho miedo